Las obras de ampliación del Colegio de Infantil y Primaria Blanca de los Ríos podrían llegar a su fin muy pronto. Supondrá dotar al centro de un grupo más por cada nivel educativo, transformándolo de un C2 a un C3. Este proyecto permitirá la retirada de las aulas prefabricadas y la ampliación del número de plazas hasta las 675. Vamos a intentar que el segundo trimestre del curso de alumnado se pueda trasladar ya al nuevo aulario, al aulario nuevo, y mientras la obra seguirá con el perímetro exterior y con la construcción de la nueva pista deportiva. El proyecto de ampliación, dotado con más de 900.000 euros y adjudicado en 2016 a la UTE Solidar Construcciones Generales en Vivendo Sostenibilidad Energética, supone la construcción de nueve aulas de primaria, dos aulas de pequeño grupo, un aula-taller de música y una nueva pista deportiva exterior. Todo lo que sea aumentar las dotaciones para atender más y mejor a los escolares y que los profesores puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles, pues siempre es una alegría. La delegada ha aprovechado para recibir a las dos alumnas algecireñas que han recibido el Premio Extraordinario de Educación Secundaria Obligatoria 2016-2017 y que optan a los Premios Nacionales.